Y listo, nos vamos a despedir de este maravilloso programa con un chiste, con el humor de Loquillo Flores. No, pero ¿por qué la presión sobre mí? ¿Sabes por qué? Porque el pirata, mejor dicho, él saca la casta cada vez que tú no estás y aquí hace lo suyo. Saco la caspa. Les recuerdo que hoy a la 9 de la noche en mi canal de YouTube llega el video oficial de este tema master para los seguidores de Rastacuando. Bien, tengo un chiste para los niños, porque a veces me escriben mucha gente diciéndome, te amamos, gracias por existir, eres lo más grande que ha habido la comedia en Colombia. Yo les digo, no, hay gente mucho mejor que ellos, me dicen, no, no seas modesto, eres el mejor. Pero por favor, cuéntame un chiste para los niños. Para los niños, que a veces somos muy ácidos, muy fuertes. Dijo chiste de ácidos, porque tengo un chiste sobre una chica. Yo también tengo uno, pero no. A ver, chiste para niños. Película, primera escena, un nabo. ¿Un nabo? Un nabo. Ok, qué lindo. Es como un repollito. Qué tierno, un nabo. Ok, segunda escena. Segunda escena, un león. Un león. Ay, sí. Y tercera escena, por allá lejos, una boina. Por allá lejos. Una boina. Título de la obra. No sé cómo es. Un nabo león, boina aparte. Ay, no. Gracias. Chao, queridos oyentes, discúlpenos, perdónenos. Esto es Calle Ginaldo. Más besitos para todos. Seremos los mejores, pero llámalo. ¡Banada! ¡Banada! ¡Banada!